No te digo nada después del salto de longitud, quinta marca, has ganado la competición, ya bienvenidos a este tipo de competición y esto es lo que tenemos. Bueno, pues fíjate que enfriamiento tenemos aquí, muy bonito porque una estancel, la mujer que tenemos en pantalla, la atleta jovencísima, granadina del Cueva de Nerja, tiene 1,79 de mejor marca personal, 1,75 de esta temporada, con turillas que tiene tan solo dos centímetros más, tanto de siempre como de esta temporada. Y las dos han elegido 1,73. 1,73, pues es que igual han puesto de acuerdo. Pues, se lo tendrían que haber comentado a propósito, jugar mejor sus cartas y poder pedir algún centímetro más que su rival. Pero eso es lo que acabamos de ver en el intento anterior, y es que eso también cuenta, para mí es fácil saltar 2,20. El salto de longitud, salto de altura, intenta el 1,73, por tanto, no sé muy bien cómo interpretar eso. Venga, haz una llamada, Álvaro. La llamada, como dice el público. De por dónde los tira el otro y tal, tienes que jugar con el propio Daniel Solís, el atleta del maratón. Sí, ahora mismo no sé cómo está la disciplina. Se coloca con cinco puntos al frente del grupo B, pero todavía queda con la posibilidad de empatarla. Ahora, quizás, Punturillas, que va a hacer su segundo enfrentamiento. En unos momentos antes, nos iremos con el tercer y último duelo del grupo A, donde estará la mujer que ha dado esa pequeña sorpresa negativa. Claudia, bueno, yo intento mostrar un poco al público el trabajo que lleva esta competición y el porqué de esta competición. Un Estacev, que se va a enfrentar al listón situado en 1,74, ha saltado, reconoció la tecla de Conte, 4 centímetros por encima de esta altura. Y Claudia Conte, que ha tenido problemas en 1,68, recordamos anteriormente, y está intentando elevarse sobre 1,78. Arriesgaban mucho las dos, las dos se llevan un salto duro como resultado y empatarán.